Como manifiesta nuestro camaropina, acabamos de regresar de un viaje de aproximadamente 15 días en la República Popular de China, el cual catalogamos como sumamente exitoso. Y para hacerles un pequeño resumen de lo que vivimos allá, empezamos atendiendo a la Feria Internacional de Cantón, en donde con la Cámara de Comercio Internacional de esta ciudad firmamos un acuerdo de cooperación en donde las empresas panameñas que vayan a asistir a esta feria de ahora en adelante, los organizadores de la feria le van a estar dando un trato preferencial a todo el que vaya a China. Y también la Cámara de Comercio se ha comprometido con ellos, con que todas las empresas chinas que vengan a participar en las ferias de nosotros, llámense Expo Comer, Expo Logística, Expo Turismo, también les vamos a dar un trato preferencial cada vez que nos vengan a visitar. De ahí pasamos a la 12ª Cumbre Internacional de China con Latinoamérica, la cual tuvo lugar en la ciudad de Suhai, en donde en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industria recibimos la bandera para que Panamá sea la sede de la 13ª edición de la Feria de China-Latinoamérica, la cual se ha convertido desde el año 2007 en la feria más importante donde los empresarios, tanto chinos como latinoamericanos, se juntan a intercambiar los diferentes bienes y servicios. Esto es un logro muy importante para Panamá y estimamos que esta feria se va a estar dando aproximadamente a finales del mes de octubre del próximo año. De ahí pasamos a la Feria Internacional de Importación, la primera que se hace en la ciudad de Shanghái, donde no solo estuvimos inaugurando en conjunto con el Presidente de la República los pabellones de Panamá, sino que también estuvimos representando y promoviendo diferentes empresas y productos panameños para que fuesen considerados, para que sean productos de importación en la República Popular de China. En fin, de ahí pasamos a la ciudad de Beijing, donde también sostuvimos reuniones con diferentes empresarios, todos con miras de venir a hacer negocios en Panamá, estrechar las relaciones. En fin, estamos anuentes de todo lo que estamos firmando con la República Popular de China, la inversión que esto puede representar en nuestro país. Igualmente estamos colaborando con el Ministerio de Comercio e Industria en la tercera ronda de negociación del Tratado Libre de Comercio, por lo cual estamos viendo con muy buenos ojos, pero a la vez con mucha cautela, toda la relación que estamos estableciendo con la República Popular de China. ¿Pero ustedes también están en espera de que no se ha dado un protocolo que le permitía esta relación comercial con China? ¿Esto se dio o no se ha dado? ¿O cómo está? No se ha dado, pero mucho va a depender también de cómo queda escrito el Tratado Libre de Comercio entre ambas partes. Como sabemos, vamos a una tercera ronda de negociación. Estamos tratando de manejar este tema sin ningún apuro y que logremos tener un acuerdo ganar-ganar entre ambos países.